En su capítulo 21, en su versículo 9, no sé si ya llegó a mi papá, no lo veo, hacia este, ya me estoy quedando con ese problema de que no veo de lejos, nada más alcanzo a ver hasta donde está la hermana Azucena, de ahí para allá los veo borrosos, no sé por qué hermano, y cuando estoy allá abajo de allá para acá, veo igual, igual borroso, entonces creo que es aquí un problema del salón, gloria a Dios. Números en su capítulo 21, en su versículo 9, y si ve por ahí mi hermano Porfirio, dígale, el hermano Sergio lo necesita, y para los que son nuevos y no sabía, el hermano Porfirio es mi maestro de teclado, así que si toco bien, él me enseñó, y si toco mal, él me enseñó, gloria a Dios. Pero la mayoría dice que toco bien, hermano, así que, tiene ese honor mi hermano Porfirio, amén, amén. Amén. Números en su capítulo 21, versículo 9, y espero que cuando usted lo tenga pueda ponerse de pie en el nombre de Jesús. Y el jueves, predicaron un tremendo mensaje, dependencia a Dios, si no me equivoco, mi hermano Abraham, somos dependientes de Dios, no podemos hacer nada sin Él, todo lo que hagamos, o todo lo que consigamos, es por Él y para Él, gloria a Dios. Y ese fue el tremendo mensaje que soltó mi hermano Abraham el jueves. Nadie le estaba poniendo atención, pero yo le estaba poniendo atención, gloria a Dios. Números en su capítulo 21, versículo 9, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Segunda de Reyes, capítulo 18, en su versículo 4. Segundo libro de Reyes, en su capítulo 18, en su versículo 4. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces, le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó, me gusta. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que me das de traer tu palabra. Bendigo tu vida, Señor, bendigo, Señor, lo hermoso y grande que eres. Gracias por esta hermosa oportunidad, Señor. Tú sabes, Señor, que no podría hablar si no fuera por ti. No podría predicar si no fuera, Señor. Porque tú, Señor, me inspiras, porque tú me dices que hablar a tu pueblo. Necesito, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, a este pueblo. Pues tú conoces más que nadie los deseos y las intenciones de mi corazón. Oh, Señor, en este día solamente trataré de que tú seas glorificado. Solo tú, Señor. Señor, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, dando un fuerte de gloria a todos. Gloria a Dios. Hoy quiero predicarle bajo el título, Siguiente Generación. Aleluya. Dentro de la iglesia de Cristo, está sucediendo algo. Y es que el legado que estamos dejando, para ser sincero, está quedando de ver. Ya que mucho de lo que estamos enseñando a nuestras siguientes generaciones, tiene que ver más con lo secundario y muy poco que ver con lo espiritual. De tal manera que estamos mirando que nuestras futuras generaciones tienen más planes de abundar en lo intelectual o en la ciencia, tal vez hasta en campos políticos, buscando claramente la posición económica o social. Pero muy poco interesados en servir al Rey de la gloria. No escuché a muchos aménes. Si en verdad queremos ver sirviendo a nuestras próximas generaciones, compasión y amor al Señor, tenemos que transmitir a nuestras próximas generaciones. Número uno, cómo se debe alabar a Dios. Si no nos ven a nosotros primero, no honrarán a Dios. Si no nos ven a nosotros servir a Dios, tampoco ellos lo harán. Si no somos ejemplos para ello, la próxima generación no lo hará mejor que nosotros. No escuché muchos aménes. Un amén de la próxima generación. Es necesario ser influencia para la próxima generación. Influencia quiere decir que es la habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar de modo que uno desea. Estabilidad es una parte esencial del liderazgo. Hay muchos que hoy se llaman influencers, que están enseñando a nuestros hijos cómo jugar un videojuego, cómo arreglar un problema del celular, cómo espiar a alguien en el Facebook sin que se den cuenta. Pero nadie le está enseñando a esta generación siguiente, cómo buscar el rostro de Dios. Si le estoy predicando a alguien en este día. Y es claro porque ese no es un trabajo de los influencers, perdón. Ese no es un trabajo que les corresponde a ellos. Es un trabajo que Dios te encomendó a ti y a mí. Amén. Si las próximas generaciones sirven a Dios y lo aman con todo su corazón sabremos que hemos hecho un buen trabajo. Amén. Pero si las siguientes generaciones están con un pie en la iglesia y otro pie fuera de la iglesia entonces nuestro trabajo está puesto en duda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el trabajo que nosotros tenemos es enseñarles cómo buscar el rostro de Dios. Amén. Leyendo el libro de números no voy a bajar tantito me di cuenta que Dios bendecía al pueblo de Israel de una forma especial no debe de ser notar que Dios puso una cobertura perfecta sobre el pueblo de Israel ya que cuando salían de día había una columna de nube y cada vez que el pueblo de Israel partía de noche había una columna de fuego había una seguridad en el pueblo de Dios porque cada vez que ellos miraban estas señales sabían o tenían por cierto que su Dios estaba con ellos sin embargo en este tiempo no miramos no miramos columna de nube ni columna de fuego sin embargo sabemos que Dios si está con nosotros no necesito escuchar escuchar la voz que viene del monte o mirar una señal en esta iglesia para considerar para considerar según mi razonamiento si Dios existe o no puesto que ha dejado en manifiesto que toda su creación es signo de excelencia y perfección y que cada vez que miramos el cielo y la obra de sus manos debemos preguntarnos que es el hombre para que tengas de él memoria o el hijo del hombre para que lo visites cada vez que observamos nuestro contorno alrededor podemos notar y estar seguros primero que Dios existe y número dos que Dios está con su pueblo que Dios está con su iglesia el pueblo de Israel era bendecido pero Dios les había dado el maná para que pudieran disfrutar la bendición de comer sin trabajar lo único que el pueblo de Israel tenía que hacer era levantarse cada mañana y levantar el pan llamado maná Dios no les impuso trabajo alguno hermano lo único que Dios quería con el pueblo es que observaran que eran un pueblo especial en una de tantas ocasiones Dios les había dado la victoria en contra de los mavitas pero rumbo en el camino del desierto dice la palabra de Dios que les faltó agua la falta de agua fue motivo de murmuración de todo el pueblo de Israel en contra no solamente de Dios sino de su líder porque decían como es que tenemos un Dios tan grande como es que tenemos un Dios tan poderoso y estamos pasando sed y murmuraron en contra de Moisés y murmuraron en contra de Dios hay personas que creen que Dios no castiga pero cuando el pueblo de Dios murmuró en contra de su pastor y en contra de su Dios Dios les envió serpientes que los mordían cada vez que una persona era mordida por una serpiente ardiente dice la palabra de Dios esa persona caía muerta porque cuando usted escudriña aleluya el contexto o la historia puede saber que esas serpientes eran altamente venenosas así que cuando un israelita era mordido en ese momento caía muerta el pueblo de Dios clamó por misericordia porque reconocieron que se habían equivocado y en la infinita misericordia de Dios le dio la orden a Moisés que construyera una serpiente y que la levantara en un asta la serpiente era de material bronce y Dios le dio la orden a Moisés cada vez que un israelita se ha mordido y voltean a ver a la serpiente en ese momento esa mordedura ese veneno no va a tener efecto sobre la vida de los israelitas en otras palabras ese acto traía salvación aquel que volteaba a ver a la serpiente de bronce me llama la atención que Dios pudo haberles negado la misericordia y pudo haberlos desechado por ser un pueblo murmurador por ser un pueblo idólatra por ser un pueblo rebelde pero Dios no los desechó sin embargo Dios les concedió la misericordia de poder ser libres de ese veneno por tan solo mirar a la serpiente Juan capítulo 3 versículo 15 dice que es necesario que se ha levantado el hijo del hombre como fue levantada la serpiente en el desierto para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna por eso cada vez que nosotros fallamos cada vez que nosotros estamos en pecado según el testimonio de otras personas e incluso de la ley nosotros mereceríamos la muerte por eso es que la serpiente de bronce es un antitipo de Jesús porque así como la serpiente de bronce trajo salvación a los hijos de Israel así Jesucristo trae salvación en este tiempo a todos aquellos que ponemos nuestra mirada en él este fue un acto de misericordia hermano el pueblo no merecía este acto de misericordia el pueblo de Dios aceptó el milagro aceptó esa serpiente de bronce como salvación pero aceptando a la serpiente de bronce hizo un lado al Dios de la gloria porque aceptó la bendición pero desechó al Dios que los bendice y muchos de nosotros en este tiempo tenemos bendiciones de Dios pero eso no significa que Dios esté con nosotros puedes tener muchas cosas no voy a decir cosas puedes tener mil bendiciones de Dios pero eso no es señal de que Dios esté contigo porque muchos todavía en este tiempo aceptamos que Dios nos dé un trabajo que Dios nos dé un hijo que Dios nos dé un ministerio que Dios nos dé una casa etcétera pero cuando tenemos pero cuando tenemos las bendiciones de Dios nos olvidamos de Dios que nos bendijo por eso es que cuando Dios nos bendice es cuando más tenemos que alabarlo porque Él merece toda la gloria toda la honra y toda la adoración aleluya cuántos bendecidos vinieron hoy cuántos bendecidos vinieron en este día que Dios te ha dado más de lo que te mereces que Dios te ha bendecido más de lo que esperabas es nuestra obligación rendirle alabanza es nuestra obligación rendirle adoración yo no merezco muchas cosas de las que tengo lo reconozco pero si reconozco también que Dios me las dio y si lo tengo es por pura misericordia hermano si estoy hoy predicándote la palabra no es porque estudio mucho ni porque soy bueno es por la misericordia de Dios yo no soy bueno ya usted me conoce y el pueblo de Israel en vez de adoptar al Dios que los bendecía adoptó la serpiente de bronce y en vez de ofrecerles sacrificios ofrendas libaciones al Dios que los bendecía voltearon el rostro la mirada y ahora le ofrecían incienso sacrificio y libaciones a la serpiente de bronce aceptando aceptando así la bendición y desechando al Dios que bendice esa generación de israelitas usted puede leer la palabra de Dios aceptaron aceptaron el milagro pero también desecharon a ese Dios y adoraron a la serpiente de bronce de tal manera amado hermano que en el tiempo de Ezequías el rey Ezequías cuando él estaba haciendo una inspección en la casa de Dios y estaba tirando todos los dioses de los amorreos encontró que dentro de los enceles del pueblo de Dios estaba escondida la serpiente de bronce y muchos sacerdotes estaban ahí prendiendo el incienso y postrados delante de ellos porque la serpiente de bronce trajo salvación a sus vidas no quería decir que ese era su Dios sencillamente la serpiente de bronce fue un acto de misericordia pero Dios no lo estableció como un Dios para adorar pero dentro del pueblo de Dios se estaba adorando aleluya algo que Dios construyó para bendecir al pueblo de Israel que le estoy queriendo decir muchas veces amado hermano Dios los bendice vamos a poner un trabajo hay muchos hermanos que lloran por un trabajo porque no tienen y cuando Dios los bendice con un trabajo ya no vienen a la iglesia habrá alguien que me dice amén lloran porque Dios los bendiga con familia porque Dios los bendiga económicamente pero cuando llega su bendición ponen énfasis en su bendición y se olvidan del Dios que los bendijo a quien le estoy predicando en este día y lo peor de todo es que no hay consecuencias es decir no hay nada que te acuse de momento pero tus hijos están viendo lo que tú haces no le está gustando esta médica cada vez que tienen la posibilidad de venir a la iglesia y prefieres irte a una plaza comercial y prefieres irte a tu trabajo para ganar más dinero le estás dando la espalda a Dios si se lo predico o no se lo predico si habrá alguien que quiera recibir esta palabra en este día tiene la posibilidad de venir a la iglesia pero como estás tan bendecido te quedas a dormir en tu casa si le predico o no le predico en este día tienes cosas más importantes que hacer que alabar a tu Dios porque estás rindiendo a oración a tu bendición pero te estás olvidando del Dios que fue que te bendijo y aún en este tiempo nos encontramos a gente adorando a la serpiente de bronce y olvidándose del Dios que te ha bendecido todos tus días hasta este día si le predico o ya no le predico cuando el pueblo de Israel salía aleluya de la de la derrota de la venganza de los amonitas sufrió un terrible desánimo cuando dicen gloria a Dios porque no tenían lo necesario para subsistir y hoy en día nos encontramos gloria a Dios con personas desanimadas dentro de la iglesia porque Dios no los está bendiciendo ¿a quién le estoy predicando en este día? gloria a Dios hay gente desanimada dentro de la iglesia porque un hermano no los saludó porque un pastor no los saludó gloria a Dios quiero decirte hermano que en esta iglesia no venimos a que nos quiera no venimos a que nos venimos a lavar al rey de reyes y señor de señores oh amado hermano si tú estás desanimado en este día te animo en el nombre de Jesús que levantes tus manos porque ahí está tu Dios diga conmigo número dos murmuró cuando el pueblo de Israel salía aleluya para Egipto murmuró y dijo estábamos mejor en Egipto en Egipto teníamos nuestros cantos de cebolla y de puerros y nos echábamos nuestra conca gloria a Dios pero dentro de la iglesia hemos perdido muchas bendiciones que teníamos en el mundo si si le estoy predicando a alguien este día porque hay gente que todavía en el mundo es que yo en el mundo tenía dinero tenía posesiones y cuando llegué a Cristo lo perdí todo pero quiero decirte que aunque hayas perdido todo también lo has ganado todo porque tienes a tu Dios que te bendice que te guarda que te sustente en el nombre de Jesucristo la palabra de Dios dice no anhelemos en el mundo ni las cosas que están en el mundo que tu mirada este pues en el autor y consumador desafortunadamente en este tiempo nuestra mirada se está desviando poniendo nuevamente nuestra mirada en el mundo pero quiero decirte que en el mundo no hay nada que valga la pena y se lo digo a las señoritas y se lo digo a los niños en el mundo no hay algo que valga la pena si hay algo que valga la pena estar dentro de la iglesia dentro del evangelio dentro de la casa de Dios los están viendo sus hijos habrá alguien que se puede poner de pie que diga siento lo que me está predicando la gente tiene que saber que es mejor estar en la casa de Dios que estar en el mundo tus hijos tienen que saber que es mejor estar en la iglesia que estar en el mundo no lo estoy regañando así predico yo que terrible es mirar a cristianos que siguen haciendo fiestas del mundo y que tengan todavía el pescado de transmitirlo en facebook que terrible hermano que le espera tu siguiente generación pero me gozo hermano mire el hermano faustino nos graba hasta los motos que se nos salen en los cultos graba todos los bloques o sea todas las equivocaciones que tenemos aquí en la iglesia pero está dejando un legado le está enseñando a sus hijos que si hay algo que vale la pena es estar en la casa de Dios nuestros hijos nuestra siguiente generación tiene que saber tiene que estar por enterado que si hay algo que vale la pena es la casa de Dios que no te vean preocupado por irte a una fiesta del mundo que te vean apurado por estar pronto y temprano en la casa de Dios así me imaginaba yo yo como quiera ya me voy a ir al rato los que están enojados conmigo ya lo sé porque no son los que no me saludan diga número 3 el juicio de las serpientes trajo arrepentimiento es notable ver que cuando los hijos de Dios nos encontramos en aprietos es cuando rendimos nuestra voluntad a Dios antes de eso no hay rendición cuando nos está yendo bien hasta somos soberbios somos orgullosos creemos que las podemos todas pero cuando nos está yendo mal cuando tenemos enfermo un hijo cuando estamos enfermos nosotros entonces venimos aquí ay pastor ayúdenme si le estoy predicando a alguien en este día si hay algo que trae arrepentimiento a nuestras vidas son las aflicciones que vienen sobre nosotros hoy le estoy predicando a alguien que ha estado enfermo que no ha tenido un peso en su bolsa que ha sido desechado de un ministerio hoy le estoy predicando a esas personas que Dios aleluya ha traído castigos sobre sus vidas pero que eso ha traído arrepentimiento para bendición si hay algo que nos ayude hermano a estar en la presencia de Dios son las pruebas que tenemos si no fuera por las pruebas si no fuera por las aflicciones quizá habríamos muy pocos o no habría nadie pero gracias a Dios por las aflicciones por los momentos difíciles por los momentos duros porque esas cosas son las que nos traen a la presencia de Dios si le estoy predicando a alguien en este día luego me voy sin saludar a nadie todavía número cuatro la serpiente de bronce como ya lo he dicho es una bendición momentánea la serpiente de bronce es la respuesta a un clamor porque así como Dios le dio respuesta a Israel también nos las dará a nosotros Dios no te diseño para que todo el tiempo estés en la prisión Dios no te diseño para que todo el tiempo estés enfermo o con problemas matrimoniales Dios nos diseño para estar todo el tiempo en su presencia lo decía en la velada que hay muchos que cuando tienen aflicciones prefieren irse a visitar brujos hechiceros pero les cuesta mucho venir a la presencia de Dios aunque no dígame aunque sea dígame porque ha visto a alguien pero la realidad es que en vez muchas veces de estar en la casa de Dios nos vamos de la casa de Dios sintiéndonos ofendidos sintiéndonos dañados y dándole uso al diablo porque cuando nos vamos de la iglesia entonces le estamos dando uso al diablo y no a Dios pero también cuando permanecemos a pesar de la enfermedad a pesar de la tristeza a pesar del dolor a pesar de la depresión a pesar de la necesidad también eso es contado a favor de Dios porque Dios se alegra con los que permanecen cuantos dicen gloria al Señor Jesucristo el rey Ezequías cuando recibió su reinado eliminó de su vida y ministerio todo lo que significaba idolatría hay algo que tenemos que hacer los hijos de Dios y es quitar de nuestras vidas toda idolatría todo lo que significa el mundo tenemos que sacarlo de nuestras vidas aunque no dígame debemos poner cuidado en lo que hizo el rey Ezequías destruyó a todo ídolo que el pueblo adoraba y puso toda su confianza en Jehová bueno todo eso lo que le dije era para llegar a este mensaje saque saque toda mi frustración algo que nos enseña el rey Ezequías es que todos vamos a pasar momentos difíciles pero que estando allí tenemos que demostrarle a Dios que Él es lo más importante para nosotros vamos a mirar dentro del evangelio mucha gente que se va y eso nos va a causar tristeza porque no deseamos que nadie de los que estamos aquí se vaya porque quitaron su confianza de Dios y la pusieron en otro lugar y por haber hecho eso fueron destruidos y muchos hoy de los que estábamos aquí hoy incluso se encuentran adorando a la muerte sirviendo al diablo porque decidieron poner su fe su confianza en algo o en alguien que no tiene el poder para salvarlos por eso es que el rey Ezequías nos muestra que cuando Él encontró al pueblo y a los sacerdotes adorando a la serpiente de bronce le causó un sedo dentro de su vida y mandó a destruir la serpiente de bronce y le puso por nombre Nejustán que quiere decir pedazo de bronce y eso nos enseña que podemos tener oro plata e incienso llámale como tú quieras pero que todo eso no vale nada comparado con el Dios que nosotros tenemos el rey Ezequías lo tenía todo de verdad tenía todo no tenía necesidad de nada pero aunque él tenía todo nos enseña algo importante reyes puso toda su confianza en Dios de tal manera que cuando usted lee el libro de crónicas hermano Leo un día se encontraba enfermo de los pies un rey y dice la biblia que visitó a los médicos y no visitó a Jehová y por haber puesto su confianza en los médicos Dios lo mató lo que nos lanza un mensaje hoy en este tiempo nuestra confianza no está puesta en lo que tenemos nuestra confianza está puesta en el Dios que adoramos todo lo que usted haga hay alguien que lo está mirando cada vez que usted se postre cada vez que usted alabe cada vez que usted ofrende hay alguien que va a aprender de lo que usted dice pero también cada vez que usted haga algo que no es correcto también hay alguien que lo está mirando si hay algo que tenemos que transmitir a la siguiente generación es que no importa que lo poseamos todo nuestra confianza debe de estar puesta en el reino de Dios y Señor de señores mi siguiente generación tiene que observar que si hay algo por lo cual me volví loco es por estar en la casa de Dios mi siguiente generación tiene que ver que si hay algo por lo que cambié mi vida fue por agradar a aquel que me llamó para hacer algo para su servicio que si olvidé el mundo y dejé el tabaco y dejé las mujeres y dejé el alcohol no fue por mi mujer porque no vale la pena fue para agradar a mi Dios y que si ahora la gente observa que mis hijos observan algo diferente es porque Dios ha hecho algo en mi vida lo único que tengo que hacer es poner toda mi confianza en el Rey de Reyes y Señor de señores quiero terminar con esto ya termine muchas veces he estado en la misma situación que tú en la de todos ustedes y ha venido a mi mente el deseo de rendirme también el deseo de renunciar viene a mi mente en esos pensamientos que dicen para que te sigues cuidando para que sigues aquí perdiendo tu tiempo pero también sé que hay una siguiente generación que se está levantando y que necesita ver que aunque hay un ministro lleno de defectos pero que amó a Dios con todo su corazón debemos tomar cuidado que nuestra siguiente generación observe que si hay alguien que amamos es al Señor Jesucristo porque no viene este atorno y quiero que con esta oración cerremos todos diga Señor yo quiero ser ejemplo para mi siguiente generación que ellos puedan mirar en mi Señor que yo amo a Dios que sirvo a Dios con todo mi corazón que la gente pueda mirar que yo lo hago por Él que todo mi esfuerzo que mi cansancio que mi sacrificio solamente se lo entrego al Rey de la Gloria que también aleluya tengo la opción de irme al mundo de perderme pero que dentro de todo eso yo elegí estar en la casa de Dios yo elegí estar en la casa de Dios enseñemos a nuestra siguiente generación que si se puede servir a Dios que si se puede servir a Dios que si se puede amar a Dios a pesar de todo lo que vivimos porque no levanta sus manos ahí donde está y le dice Señor ayúdame Señor ayúdame Señor ayúdame a mostrar a mi próxima generación que si se puede ayúdame a mostrar a mi siguiente generación que si se puede se puede amar a Dios se puede servir a Dios así aleluya 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 y la razón se puede comienza a orar y le dice Señor ayúdame en este lugar ayúdame Señor como sea que vale la pena este lugar Señor ayúdame aunque estamos aquí pero aquí Jesús pero me harás en mí pero aquí Jesús que no quiera